Hola, Alba Lizbey, deja tu mensaje después de la señal Mami, te habla Rey, ¿qué pasó? Te estoy llamando, acabamos de salir esta noche Si la llamo y no me contesta, trato de buscarla, ¿dónde estará ella? Voy a remarcar, si no te suelte, esta noche es mía y yo voy a vivir Dime, ¿dónde estás? Te quiero ver, te hablé por Whatsapp Ay, me dejaste en el, Rey, dime, ¿dónde estás? Te quiero ver, te hablé por Whatsapp Ay, me dejaste en el, Rey, que me dejaste en disco, mami Si esta noche te invité pa' la disco, te meto llamada por FaceTime y no contesta Subiste un video en Snapchat con tus amigas y yo sigo esperando una respuesta Me hace falta verte, mami, esta noche we do up the party Dinero en la mano, la máquina pa' complacerte Tú dime, ¿dónde estás? Si yo paso a recogerte Me hace falta verte, mami, esta noche we do up the party Dinero en la mano, la máquina pa' complacerte Tú dime, ¿dónde estás? Si yo paso a recogerte Te quiero ver, te hablé por Whatsapp Ay, me dejaste en el, Rey, dime, ¿dónde estás? Si yo paso a recogerte Dime, ¿dónde estás? Si yo paso a recogerte Te quiero ver, te quiero ver, te hablé por Snapchat Ya, me dejaste en el, Rey, yo sé que tú estás buena y tú la vaina Pero no te voy a seguir esto que ando Oh, 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 este amor cibernético Medio frenético, me tiene necio Tú lo que quieres es jugar con mi mente Pero si un tigre, eres demasiado inteligente Hace rato, ¿qué me la llevé? Tú lo que quieres es chatear, chatear, después chapearme No hace falta verte, mami Esta noche we do what the party Dinero en la mano, la máquina pa' complacerte Tú dime dónde estás y yo paso a recogerte Si la llamo y no me contesta Trato de buscarla, ¿dónde estará ella? Voy a remarcar, si no te solté Esta noche es mía y yo me voy a ver ¿Dónde estás? Te quiero ver Llamé por WhatsApp Ay, me dejaste, rey Dime dónde estás Te quiero ver Llamé por Snapchat Ay, me dejaste, rey Rey Valdés Tú sabes A mí se me hace fácil, you know Valenzuela Records Nosotros no arrancamos One Girl Galactico Piquiné Fica la music, baby Supremacy Dime dónde estás Piquiné Más 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 Más